Gracias por la presentación, buenos días a todos. Bueno, estamos con un tiempo radiante hoy, ¿verdad? Hola, el miércoles pasado estábamos en medio de la lluvia y todo el mundo se preguntaba cuándo se dejará de llover y podremos cosechar. Hoy hay bastante menos expectativa al respecto porque ya tenemos buen tiempo que posiblemente va a durar unos días más pero no va a ser eterno, ¿verdad? Así que yo voy a contarles cómo sigue la cuestión a partir de ahora. Pero quiero empezar haciéndoles una introducción acerca del escenario climático que tenemos. Estamos viviendo un determinado escenario climático. Hoy en día se acepta que el clima no es totalmente estable, que va cambiando. Entonces el clima que tenía yo cuando era estudiante no es el mismo que tienen ahora los jóvenes en pleno siglo XXI, hay distintas fluctuaciones climáticas y vamos a empezar hablando de esto que se titula El niño no está solo, ¿verdad? Ya también tienen otras pantallas para verlo. ¿Qué significa esto de que el niño no está solo? En las últimas décadas, más o menos desde el año 97 a la fecha, se estuvo hablando mucho de un fenómeno que se llama el niño, que se exagera mucho su acción. Pero es cierto que lo que fue la década del 90 y la mayor parte de la década del 2000, el único fenómeno casi que importaba era el niño. Así que un climatólogo que lo único que entendiera fuera el niño podía hacer bastante buenas predicciones sin errar mucho. Pero ¿qué ocurre? Ahora el niño no está solo, hay otras cosas. Vamos a empezar contando qué es el niño. El niño es algo que tiene que ver con los vientos alicios que soplan acá, si ustedes lo ven en este grafiquito chico, soplan sobre el ecuador, ¿verdad? Son los vientos de la circulación general de la atmósfera que soplan sobre el ecuador, son vientos del este, o sea que vienen del este, vienen como del África, hacia Sudamérica y traen humedad. Entonces, el niño, ¿qué ocurre? Es cuando esos vientos se debilitan y la señal que nos da el niño de que está presente es que se calienta el océano Pacífico Ecuatorial frente a Lima. Normalmente los alicios son muy fuertes y se llevan el agua caliente que está en superficie hacia el Asia. Chupan la corriente de Humboldt, ven esta parte amarilla acá, que es mar frío, es mar que está a 20 grados en el ecuador, o sea, está en realidad más frío que Mar del Plata, y llevan el agua caliente hacia Australia. Esto genera una gran área pesquera acá, era una área pesquera que en su momento era la rival de la soja, porque la harina proteica que se usaba para alimentar aves, cerdos, hasta los años 70 era la harina de pescado que pescan ahí los peruanos, pescadito que se pesca que se llama la anchoveta. Cuando viene el niño que los alicios se detienen o se debilitan mucho, ¿qué ocurre? La corriente de Humboldt deja de subir por la costa americana, se calienta el mar acá. Son años de mala pesca. Entonces los pescadores peruanos, ya por 1587, que es el primer niño registrado, hablaban de que había años que hacia diciembre, o sea, hacia el nacimiento del niño Jesús, hacia Navidad, se les calentaba el mar, y eran años de mala pesca. Entonces por eso los niños están registrados desde 1587. Y son los responsables también en los últimos años de que la pesca de anchoveta se haya debilitado mucho acá, y entonces la soja se convirtió en la gran fuerte de harina proteica para la producción de proteínas. Saben que más o menos la mitad de toda la proteína que se produce en el mundo, o sea, carne de vaca, de cerdo, de ave, de pescado, la leche, los huevos, se produce con harina de soja. Ahora para ustedes chicos, engordar un chancho o un ave no es un problema. Cuando yo era estudiante era todo un arte porque no había harina de soja. Entonces si ustedes le daban maíz, el chancho se volvía gordo. ¿Pero qué producía? ¿Carne o grasa? Grasa. Hoy en día ustedes le dan un tercio a la ración de harina proteica de soja y el chancho es un chancho magro, que no lo podrían producir sin esa maravilla que es la harina de soja. Entonces fueron unos niños muy fuertes que hubo en la década del 70 que le destruyeron la pesca de anchoveta al Perú y le dieron la vía a la soja. Después la pesca de anchoveta se recuperó, pero la soja ya le había sacado ventaja. Piensen que hoy en día son 280 millones de toneladas de soja y 14 de anchoveta. No, no, ya son 20 veces más, lo pasamos para siempre. Con el tiempo se descubrió que este asunto, que era una curiosidad, que acá se calentaba el mar en los años del niño, tenía alcance global. Acá tienen un mapa, lo pueden ver también en los laterales, donde se marca en marrón donde el niño produce sequía y en verde donde produce más humedad que lo normal. Ven que en general el niño produce sequía, no es un fenómeno bueno, porque justamente se descubrió esta conexión con el clima mundial por las sequías en la India. La India, los años del niño, son de unas sequías terribles, de hambrunas terribles, se pelean entre los musulmanes y los hindúes, eran años problemáticos. Y eso llevó a que se estudiara el fenómeno y se descubriera que era un fenómeno de alcance global. Cuando hay el niño sequía en la India, sequía en Sudáfrica, en Australia, Malasia, norte de Sudamérica, pero llueve un poco más en el sur norteamericano y en el sudeste de Sudamérica. ¿Por qué? Porque los alicios son como la 34, ¿verdad? La ruta principal. ¿Qué pasa si aquí hay un piquete, chicos? Si ustedes salen y hacen un piquete ahí, ¿qué ocurre? Ustedes van a salir. Bueno, hacemos un piquete, ¿contra qué? Bueno, no tenemos tantas causas, pero sí. Pero si hacemos el piquete ahí, ¿qué pasa? ¿El tráfico para dónde se va? ¿Para el oeste o para el este? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si están acá los señores haciendo un piquete acá? Ven que no dejan entrar la humedad a Venezuela. ¿Dónde se va la humedad? Argentina. Se van por las rutas laterales. El niño es ese. Es un piquete a la circulación atmosférica en el Ecuador. Entonces, beneficia a los pueblos chicos, ¿verdad? Porque por allá hay un pueblito que no pasa nadie, entra a pasar el tráfico, le compran naftas, bajan a comprar fiambre, pan. Viven los pueblos chicos, podríamos decir. La niña es todo lo contrario. ¿Qué hacen los alicios? Es cuando le hacen una doble... ¿Saben qué sería la niña? Cuando hacen una 34 o 3 kilómetros más allá, con 3 carriles de ida, 3 carriles de vuelta. Sunchales deja de entrar muchísimo tráfico, ¿verdad? ¿Vieron en la autopista Rosario-Córdoba cómo quedaron muertos los pueblos de los costados? Entonces, ¿qué pasa la niña? Esto se acelera, se enfría más el Ecuador, se enfría más la costa peruana, pero ¿qué ocurre? Sobre la ruta principal, grandes lluvias. La India, Australia, Sudáfrica, Maduro, le llueve mucho, que es lo que está esperando. Y nosotros, los pueblitos de los costados, no viene nadie, tenemos sequía. Eso dominó mucho tiempo y fue casi lo único que había. Yo viví del niño, nos embromábamos entre los especialistas, más o menos desde que empezó a darsele bolilla en el 97 hasta el niño 2006-2007, bueno, justo 10 años que vivimos del niño. A partir de 2007-2008 empezaron a notarse cosas raras. ¿Se acuerdan qué pasó en 2007-2008? ¿Eh? Bueno, no lloren, pero climáticamente estamos hablando. Yo soy porteño, viví toda la vida en la Capital Federal, soy profesor de la Facultad de Agronomía, mi familia es de Bragado, 9 de julio. ¿Cómo? Nebó en Buenos Aires. Yo había escuchado hablar a quien, a mi abuelo de la nevada de 1918, mi abuelo Nicolás. Mi abuela, ¿verdad? Nebó en el 18. No pensábamos que iba a haber nevada nunca. El 9 de julio de 2007 yo salgo con Sofía, que es nuestra perrita, a hacer sus cosas a la mañana y que veo unos copitos que están cayendo. Vuelvo y le digo a mi señor, está nevando, nosotros somos del gremio, toda la familia, mi señor es observadora meteorológica. Tenemos una hija observadora meteorológica. Y bueno, nebó, 89 años después nebó. Y después de 2007, 2008, fue un año ahí, ¿se acuerdan de 2008, 2009? Una sequía que nos llevaba, con incendios en el delta, todo lo demás. 2009, 2010, un año que empezó reseco y después llovió un montón en el verano, fue la mayor cosecha de soja que tuvimos. ¿Verdad? Que por ahí la superamos ahora si podemos cosechar. 2009, 2010. 2010, 2011, un año regular. 2010, 2011, perdón, 2011, 2012, mejor no acordarse. Otro año reseco. 2012, 2013, más o menos, malo para la fina, bueno para la gruesa. 2013, 2014, bueno, de vuelta. Y 2014, 2015, les tengo que contar. Pero, ¿qué ocurre? Hace 7 años que no tenemos años normales, chicos. Y la gente mayor dice, ¿cuándo va a volver lo normal? Qué cómico que se han puesto los jóvenes de este lado y la gente no tan joven del otro. ¿Verdad? Yo tendría que estar de allá, pero está bien, está compensando el promedio. Pero yo también estoy compensando el promedio. Con mí ya aumentaron 2 años de edad todos los chicos, pero conmigo. Pero venga, hace 7 años que no hay nada que les parezca normal a ellos. ¿A ustedes les parece anormal lo que pasa? También no, te estás haciendo caso a los viejos. Porque lo normal es lo que ocurre en tu vida. Lo que ocurre es que ellos, ¿qué vienen? Ellos vienen de una cantidad de años que en realidad fueron muy buenos. De más o menos del 76 a 2006 hubo unos 30 años buenos. Que la gente que en realidad es de edad intermedia, recuerda eso. Ustedes han vivido en esta especie de caos que hay. No piensen que es anormal, por favor. Ellos que están añorando años mejores. Para mí, que soy un poco todavía mayor, les voy a contar que yo vengo... En mi infancia había años muy malos, los años 50. El peor año que tuvo la agricultura argentina fue el 51-52. Tuvimos que comer pan negro. Porque fue una sequía tan grande, enfermedades, que se quedó sin trigo la Argentina. El país del trigo se quedó sin trigo. Y esto es porque, ¿qué ocurre? El niño ya no está solo. Hay más cosas. Primero está este asunto del calentamiento global, que ustedes seguro que lo vieron en la escuela, ¿verdad? Que se presenta generalmente de forma un poco exagerada. No es tanto como dicen, pero existe. ¿Y qué representa esto? ¿Ven? Este cero sería el planeta en su temperatura de equilibrio. Todo esto son años fríos. ¿Ven que los años 60, 1880, 1900 fueron todos años fríos? Inclusive aquí, hasta el 60 hubo años bastante fríos. Después el planeta se calentó un poco, parecía que se iba a calentar al infinito, pero después se estabilizó, dejó de subir la temperatura. Pero estamos en 0,4 grados más que lo normal y casi un grado más que acá. Ah, muchos de ustedes son rubios, otros tienen sangre europea. ¿Por qué creen que vinieron los abuelos o bisabuelos de ustedes aquí a América? Efectivamente. ¿Sí? Mi abuelo se llamaba Manuel Sierra. ¿Por qué tomó un barco en 1900 para la Argentina? ¿Ven? No había de comer en Asturias. Mis parientes no podían creer lo que se comía en la Argentina. Hasta los años 40 que vinieron mis últimos parientes no podían creer lo que se comía en la Argentina. Hoy tampoco se puede creer lo que somos capaces de comer mientras nos quejamos, ¿verdad? Bueno, pero esto, ¿qué hace este calentamiento? Este era un clima adverso, pero tranquilo. Este es un clima, ¿cómo? Mucho más favorable, pero ¿cómo es? Muy variable, chicos. No tiene un estado medio reconocible. Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Esto que era todo malo. Entonces, a uno le parecía más normal, porque había algo normal. No va a haber cosas normales en la vida de ustedes, porque normal significa que se ajusta a una norma. Y esto va, viene, va, viene, porque tenemos el calentamiento global. Así que no crean que va a volver lo que quieren ellos que vuelva, porque no va a volver ese clima estable. ¿Y qué se sabe ahora? Ahora, que Sudamérica, que la tienen acá, tiene varios factores, además del niño, que la afectan. Esto que dice Enzo acá en el Pacífico es el niño, la niña, oscilación del sur, se los conté. Ahora les voy a contar esto, la amo. ¿Les gusta la amo, chicos? ¿Qué será, no? ¿Será algo romántico? De un meteorólogo no esperen nada romántico. Es otra cosa. Y la SAM, que yo les voy a contar. Bueno, esto es oscilación multivariada del océano Atlántico. Esto es la oscilación Antártica. ¿Y qué es cada cosa? Fíjense, si nosotros tomamos niños, ¿no? Este fue el niño 82-83, que fue el más fuerte casi que se observó. Y el primero que le pegó un palazo a China. Que los norteamericanos que estaban observando cómo estaba creciendo China. Entonces el niño 82-83 hizo famoso. ¿Ven el calentamiento en rojo del Pacífico? Tremendo. Pero fíjense el Atlántico. ¿Ven que está azul el Atlántico? ¿Qué significa Atlántico azul? Es Atlántico frío, ¿de acuerdo? Esta es la situación que más conviene a Sudamérica. Porque frío... A ver, chicos. El mar frío, ¿cómo es la presión? ¿Alta o baja? Con el mar... No contesten los chicos grandes. Ustedes que han estudiado clima con la profesora de geografía. El frío, ¿qué se asocia? ¿Alta presión o baja presión? A ver, voten. ¿Quién votan por alta? Es alta, ¿eh? El frío, alta presión, como ahora. Y cuando hay un calentamiento, ¿cómo es la presión? Baja. Entonces, miren, ustedes tienen alta presión acá y baja presión acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se dan cuenta que el aire húmedo del Atlántico penetra por el Ecuador hacia Sudamérica con facilidad? Va de la alta a la baja presión. ¿Se acuerdan lo que le enseñaba la profesora de geografía? ¿El viento dónde va? De la alta a la baja presión. Entonces, este niño es muy efectivo. Ahora, ¿ven este otro niño? Este fue un niño en 2012 que no estaba ni demasiado frío, ni siquiera estaba muy caliente acá. Y aquí estaba caliente. ¿Se dan cuenta que ahora tienen alta presión acá y baja presión aquí? Se invierte. Entonces, cuando se calienta el Atlántico, a nosotros nos baja las lluvias. Nosotros necesitamos el Atlántico frío y el Pacífico caliente. Y ahora un poco se ha invertido eso. Tenemos el Pacífico caliente, al revés. Tenemos el Pacífico un poco frío y el Atlántico caliente. Eso sigue un ciclo de muchos años, ¿ven? Esta no es una oscilación de un año como el niño. El niño dura un año, más o menos de abril a marzo. La oscilación del Atlántico, ven que el azul es frío, que es lo bueno. Puede estar muchos años frío, muchos años caliente, muchos años frío, muchos años caliente. A ver, mi recuerdo de infancia de cuándo son, chicos de acá, ¿ven? El Atlántico caliente. ¿Cuándo se había calentado? ¿Ven? Por los años 29, 30. Les voy a mostrar, ¿y eso qué produjo el Atlántico caliente? Grandes sequías en Norteamérica, en el oeste, grandes sequías en Venezuela y Colombia, grandes sequías en el nordeste brasileño, y grandes sequías en el oeste de Argentina. Les voy a mostrar una imagen de acá, de 1935 en Norteamérica. ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? Es una voladura de tierra, ¿verdad? Son las tormentas de polvo, eso es en Texas, en los años 30. ¿Ven? Las casitas en medio de la polvareda. Esto fue una de las cosas que provocaron la crisis económica de los años 30. Porque toda esta gente estaba pagando hipotecas de sus campitos, que eran colonos, y en ese momento dejaron de pagarlas. Y eso terminó de tirar la bolsa de Chicago, Wall Street. Y fue el disparador, no la causa, de la crisis económica de los 30. Esto se llamó Dustbaulo, cuenco de polvo. En Argentina hubo, pero no, fue grande, pero no fue tan publicitado. ¿Esto qué es también estos años? Es la época de los gangsters y de los pistoleros. En Norteamérica John Dillinger, Bonnie and Clyde, en Argentina, ¿no escucharon bandidos rurales de Leon Gieco, chicos? ¿Y qué época ocurre eso? A ver. De los 30 a los 40, ¿verdad? ¿Y quién eran, por ejemplo, Bairoleto? ¿Dónde había nacido? Era el hijo de unos colonos que se quedaron sin campo o se fundieron. Y mate cocido, parecido, ¿verdad? Fue la época de los bandidos rurales. Por eso se llama bandidos rurales. Era la gente que se quedaba sin su casa. Pero, bueno, si volvemos acá, ¿qué es lo que notamos? ¿Ven lo que ellos llaman normal, la gente un poco más mayor? ¿Ven que más o menos del 60 hasta aquí casi el 2000 tenemos 30 años de Atlántico frío? Esos son 30 años buenos. ¿Qué ocurre aquí más o menos en 2000? ¿Ven que se caliente el Atlántico? Entonces, ¿qué empezamos? Una etapa mala en la que ustedes más o menos nacieron, ¿verdad? Ustedes deben ser cosechas, a ver, estamos en 2014. Son del siglo pasado la mayoría, ¿no? O sea, del 97, 96, ¿es así? Algo así. Bueno, saben que Bayroleto había nacido en 1897. O sea, ustedes son de la edad de los bandidos rurales, pero 100 años después. Y fíjense que están teniendo la misma situación que los bandidos rurales unos 100 años después, ¿de acuerdo? Ustedes van a trabajar, van a hacer su actividad en este ambiente, medio adverso que puede durar 40 o 50 años más. O sea, ¿cuándo van a entrar en la época buena ustedes? Cuando sean de la edad de ellos, ¿verdad? Mía también. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo? Y sí. Pero, ¿sabés qué? Pero fíjate que acá Argentina tuvo épocas que eran económicamente muy buenas. ¿Por qué? Porque una vez que pasó el primer impacto, se adecuaron a eso. Por ejemplo, exportábamos carne vacuna. ¿Por qué? Porque no era un clima tanto para agricultura. Entonces, el clima es un desafío. No es que porque el clima sea menos propicio para la agricultura, el país va a andar mal. El país va a andar mal o bien en función de cómo lo manejen ustedes, chicos. Bueno, ahora hemos vuelto a una situación parecida. Miren en Norteamérica cómo bajó la lluvia en los últimos años. Esto es la zona que se secó, ¿verdad? Que esto es la zona de qué? Esto se llama grandes planicies. De ahí eran John Dilling, Garbony & Clyde, Babyface y compañía, ¿verdad? En la época de la depresión. Y Argentina, ¿qué ocurrió también? Bien, ¿ven toda la parte que se secó? Todo esto perdió humedad. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Ven que sobre el Atlántico aumentó un poquito la lluvia? Porque esto genera grandes contrastes. Lo que está pegado a la costa es un poquito más lluvioso. Ya lo que está hacia el interior se seca un poquito. Aquí en el noroeste de Santa Fe tenemos un leve secamiento, pero la gran sequía está acá, en el norte de Río Negro, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires. Que acá se ha instalado un frente de erosión que está permanente. Hubo incendios de campos este enero. O sea, estamos en ese ambiente que puede estar así 30 o 40 años más. De manera que no va a volver ese ambiente que están añorando las personas mayores. Polo Sur, la oscilación antártica. Ustedes seguro que le han dicho a algunos de sus profesores, tal vez en la televisión, el canal Nageo, que se está derritiendo el Polo Sur. De hecho, no es ni remotamente así. Porque ese pequeño calentamiento que hay, ¿qué está haciendo? Que en el Polo Sur nieve más. No llega a derretirlo y le hace nevar más. Entonces, miren, acá tienen la barrera de hielos en este momento. ¿Ven todo? Este es el continente antártico. Esto blanco es la barrera de hielo. Esto rojo es el valor promedio de la barrera de hielo. ¿Qué les parece? ¿Hay más o menos hielo que lo normal? A ver, miren. Esto es de paso para ver si se ve. ¿Qué les parece? De lejos hay más. Estamos en el récord histórico de la barrera de hielo de la Antártida. ¿Qué representa qué? Que hay una oscilación positiva. ¿De qué? De la oscilación antártica, que es la circulación antártica. ¿Y esto qué representa? Una, que en realidad el polo está produciendo más témpanos porque está agrandándose, no porque se está destruyendo. Lo que está disminuyendo es el polo norte, pero eso es otro cuento. ¿Y qué ocurre con esto? Está asociado a un incremento de la circulación del polo, que es lo que nos trajo la nevada. Porque la nieve es una precipitación de una masa de aire seca y fría. Entonces, por eso, en 2007, ¿qué es lo que se notó? Fue la primera irrupción muy fuerte de aire polar. Y desde entonces ha vuelto a helar mucho, como cuando yo era chico. Fíjense, esta helada fue el 22 de marzo de este año. Que no es que no es lo temprano. Es lo temprano. Después tuvimos un bloqueo que hizo prolongarse las lluvias de otoño, pero ya tuvimos la primera irrupción de aire polar el 22 de marzo. Y vamos a tener algunas más, a pesar de que es un año del niño. El año del niño es menos helador que los años comunes, pero vamos a tener irrupciones de aire polar. Y se está notando que está cambiando mucho el régimen de lluvias, ¿verdad? Fíjense, esto fue la lluvia durante el niño 2006-2007. Que fue el último niño que podríamos llamar como la gente. ¿Ven esto celeste? Son más de mil milímetros. No se ve muy bien, pero si me pongo aquí en el noroeste de Santa Fe, tuvimos más de mil milímetros ese año. Al año siguiente, la niña 2007-2008, ven que pasamos a verde, que es menos de mil milímetros y menos de 750 el verde claro. La niña 2008-2009, ven que entran anaranjados, que eso ya es semiárido. Y el niño 2009-2010, que ven que es mucho más débil que este. ¿Qué está haciendo el calentamiento del Atlántico? Nos debilita a los niños. Y así, estas las voy a pasar porque realmente con esto no tenemos definición para ver, pero ha disminuido la lluvia, han aumentado las heladas. Esto fue la temperatura mínima de julio en 2006, que fue un niño, y esto en 2007. Ven cómo avanza esta masa azul, que es la niña de heladas. Se ha incrementado mucho la entrada de aire frío en invierno, aquí vemos lo mismo. Esto es las tormentas, perdón, esto es el calor, las temperaturas máximas, veranos más cálidos y después más tormentosidad de todo tipo. Es decir, se han incrementado las tormentas. Y haciendo un resumen, esto queda para el que lo quiera tener, lo piden nada más. ¿Qué estamos en el nuevo escenario climático, el que van a vivir ustedes? Un incremento de la variabilidad de todas las variables atmosféricas. Disminución del promedio anual de lluvias en el centro y el oeste del área agrícola, y un leve aumento en el este. Las lluvias, que ellos estaban acostumbrados a que fueran lluvias frontales, parejas, no es lo mismo tener mil milímetros en 40 lluvias de 25 milímetros, que tener mil milímetros en una lluvia de mil milímetros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si es una sola lluvia de mil milímetros, no se inunda todo, no se reparte. Y además viene con granizo, con viento, se cambió el tipo de lluvias. Pasamos a lluvias de tipo tormenta severa, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales. Los El Niño empezaron a ser muy erráticos, ya no son el año ideal. Las niñas se volvieron terribles de secas, ¿verdad? Y bueno, y un régimen térmico muy riguroso. Entradas de aire polar muy fuertes en invierno, y a veces ya comienzos de otoño, y después, sobre todo diciembre-enero, unas situaciones de canícula cuando es calor seco, o de bochorno, cuando es calor húmedo, muy fuertes. Que se han dado, por ejemplo, sin ir más lejos, la temporada pasada. ¿Se acuerdan diciembre hasta el 25 de enero que llovió? Eso, para tener algo parecido, hay que acordarse de los veranos de los años 50. Porque hacía 40 años que no había algo parecido. El marzo del 80 puede haber sido parecido a lo que fueron los últimos veranos. Tenemos que retroceder 35, 40, 50 años a la anterior fase negativa, positiva, del Atlántico. Bueno, y ahí sí entramos con esto, ahora que ustedes ya son todos especialistas en clima. Ustedes van a tener que darle bolilla al clima, chicos. Ellos le empezaron a dar bolilla al clima en 2007, hace 7 años. Por eso lo que me preguntan a mí es cuándo el clima va a volver a ser estable, benigno, no va a haber problemas y no vamos a necesitar especialistas en climatología. Y yo les contesto, no, van a seguir necesitando especialistas en climatología toda la vida, muchos años más, porque el clima está muy errático. Entonces, fíjense, en este momento, sin que yo lo diga, todo el mundo está especulando con si bien uno de estos es el niño o la niña. Lo primero que tenemos que decir es, bueno, si bien un niño no es el año ideal como era hasta 2006-2007, si bien un niño puede ser muy errático y hasta contraproducente. Pero supongamos, ¿qué pasa con el niño? Esto que tienen acá es la velocidad de los alicios. ¿Se acuerdan que alicios lentos, valores negativos de anomalía, es niño, alicio fuertes es niña? Acá, de aquí para arriba es el nivel de la niña, de aquí para abajo el nivel del niño. ¿Por qué se está diciendo que hay un niño? ¿Ven acá entre marzo y abril que los alicios estuvieron muy lentos? Pero muy poco tiempo, estuvieron un mes muy lentos. Eso sirvió para que se largara la especie de que viene un al niño, pero después los alicios pasaron al nivel que es más bien neutral y se quedaron ahí. En este momento los alicios están un poquito por encima de su velocidad normal. O sea que si viene un al niño va a ser por esto y posiblemente no sea tan fuerte. Entonces, si uno ve los pronósticos, fíjense que el pronóstico, este es el pronóstico australiano, que es posiblemente el país que toma esto más en serio porque a Australia al niño le pega muy fuerte, le destruye la producción de trigo. Si este año hubiera un niño, nosotros podríamos estimar que la producción de trigo de Australia, que es 25 millones de toneladas al año, podría bajar a 10. Con lo cual sería un excelente escenario para producir trigo. Bueno, pero la primera estimación de los australianos es vamos a tener un niño fuertísimo. Esta es la estimación de abril con alicios lentos. Fíjense la estimación de ahora de mayo. Ven que bajó mucho, ya prácticamente están dando un neutral cálido, no un niño. O sea, los australianos medio como que se bajaron del niño. Dicen, es posible, pero no sería tampoco un episodio tan fuerte. Los norteamericanos no, los norteamericanos empezaron diciendo que era un niño fuerte y ahora lo moderaron, pero a penitas lo moderaron. Ellos siguen jugándose un niño. Pero piense que ahí también, a pesar de que nosotros criticamos mucho la política argentina con el INDEC, el USDA es todavía más mentiroso que el INDEC. El USDA alarga una estimación bajista y la mantiene hasta que no tiene más remedio que reconocer que se produjo menos, porque es parte de la política de Estado, ¿verdad? Entonces, los servicios norteamericanos siguen dando un niño, es lo que ustedes van a escuchar en la radio, los comentaristas, porque lo que más se repite es la estimación norteamericana y poca gente le da bolilla a los australianos. Yo les digo, estos son los más creíbles, los australianos, porque no pueden jugar con el tema del niño. Un niño a ellos les destruye el país. ¿Qué ha pasado en las zonas del Pacífico? Estas son las cuatro zonas del Pacífico. Esta es la que está pegada a Australia, la zona intermedia, esta está más cerca de América, esta está pegada a América. Hasta ahora ninguna zona superó el nivel del niño, la temperatura, de manera que no estamos en un el niño. Si ahora vemos los mapas, este era el mapa en enero, ¿verdad? En enero todo esto azul, todavía es el Pacífico un poquito frío, y ven que el Atlántico está bastante caliente. La última imagen que tenemos acá es que el Pacífico está levemente caliente, la más gana es que el Atlántico está bastante caliente. Entonces, estas lluvias que ocurrieron en, como se llama, marzo, abril, ahora hasta la semana pasada, en realidad fueron por este calentamiento que había acá en el Atlántico Sur, que produjo situaciones de sudestada, no fueron el niño. El niño podría producir lluvias si se produce, pero recién a partir de octubre se notan los efectos del niño. Entonces, este diagrama que ponen los australianos nos tiene en alerta de niño, pero todavía no marca niño. Esto se va a saber a lo largo de junio. Bueno, ¿qué quiere decir? En este momento ya sabemos que vamos a estar en una situación neutral cálida, ¿qué representa? Lluvias un poco superiores a lo normal. Fin de junio vamos a saber si vamos a pasar acá. Que no va a ser del todo bueno. ¿Y saben por qué? Porque tenemos muchos terrenos anegados. Muchísimas gracias. Y, inclusive viniendo para acá, uno ve muchos terrenos anegados y si van a otras rutas, ven muchos más. Entonces, esos terrenos anegados, si en octubre vuelve a llover a lo loco, se van a volver a anegar. Y eso no va a ser bueno para la economía nacional. Muchas gracias. Entonces, fíjense, esto es cómo viene el asunto. Estas fueron las lluvias del verano, bastante fuertes, pero medio como fin de enero. Estas fueron las lluvias de abril. Estas son las últimas lluvias de mayo, con esa tormenta de la semana pasada, que aquí la ven mejor, ¿ven? Fue una tormenta bien sobre la desembocadura del río de la Plata, porque está caliente acá. Con, fíjense, la primera helada fuerte del año, esto celeste es la línea de heladas, no llegó más al norte porque los suelos están muy llenos de humedad. Esta es la imagen satelital de la helada, que esto cambió el tiempo. A partir de aquí vamos a tener este tiempo anticiclonal, de alta presión, por lo menos los días que quedan de mayo y junio. Y tenemos, bueno, esto es la imagen de humedad del suelo, todos estos azules son excesos de humedad. O sea que estamos con una situación problemática de exceso de humedad. Que fíjense lo que yo les digo de la variabilidad del clima. Estamos pasando de años que estamos demasiado secos, o casi de situaciones. Fin de enero estábamos demasiado secos, ahora estamos demasiado húmedos. O sea, no hay una regularidad en la evolución del clima, ni la va a haber. Esta es la otra imagen de nuestro servicio meteorológico, que pone todo este área azul de anegamiento sobre el norte de provincia de Buenos Aires. Y parte de la cuenca de Salado. Entonces, un niño, ¿qué haría? Esto lo pondría, lo exacerbaría. Entonces, no nos conviene demasiado una al niño. A partir de aquí empieza lo que es perspectiva. Empezamos a hablar del futuro. Hasta aquí hicimos un análisis de lo que está ocurriendo hasta el presente. Acá empezamos a ver con modelos que le dan una perspectiva climática. Esto no es una foto, chicos, ¿verdad? No es una instantánea con todos los detalles. Les da las características generales de lo que viene. Esto sería más bien un identikit. Le dice, el delincuente es así. Pero no es una foto del delincuente. ¿Ven lo que nos marca para el mes de junio? Este amarillo son lluvias ligeras. ¿Qué vamos a tener en julio? Un foco de tormentas acá. Sobre emisiones, las tormentas cordilleranas. Todo esto seco. Esto es muy buena noticia. Con esto terminamos de cosechar. Pero fíjense que solo los campos altos y medios. Porque los bajo anegados no los vamos a cosechar. Porque no les basta con orearse. Tormentas en esta zona. O sea que la mayor parte de Argentina sin tormentas. Santa Fe menos. Temperaturas máximas frescas, como está hoy, que está hermoso. Y posiblemente esto es la entrada de aire polar de la semana que viene. Esto es 3, 4 de junio. ¿Ven este azul? Es el límite de las heladas generales. Esas son las heladas largas que la temperatura baja 3, 4 grados bajo cero. ¿Qué ven cómo le pega acá? Acá le está pegando a todo el área de horticultura de primicia. Así que hoy el tomate está barato. Posiblemente fin de la semana que viene este caro de vuelta. Acá a Santa Fe, este celeste intermedio o azul intermedio es la línea de heladas localizadas. Las que se producen en los bajos duran poco tiempo. Entonces el norte de Santa Fe estaría entre heladas localizadas y generales en esta irrupción de aire polar. ¿Qué no va a producir problemas agrícolas? Lo que sí va a hacer es planchar las pasturas. Por eso hay que tratar de cortar antes que venga la helada, ¿verdad? Más de una vez a uno le ha pasado tener una pastura muy bien y que no pueda venir el enrollador esta semana y cuando viene que ya heló no sirve para nada lo que hay para enrollar, ¿verdad? Entonces posiblemente 3, 4 de junio ya ahí empiece a deteriorarse mucho la calidad de las pasturas y cortarse la cadena porrajera. Ahora, julio, ¿ven que julio como que ya vuelve la lluvia? No se ve demasiado bien, pero esto que son más de 100 milímetros, ya julio le está viniendo lluvia de vuelta. Porque esto que supone, y que viene entre un neutral cálido y un el niño. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Y en este momento no es del todo bueno, porque agua en los suelos tenemos, esto va a parar un poco las siembras tardías de cereales de invierno y va a seguir anegando los campos bajos. Todavía no se ve tormentas, pero sí lluvias abundantes, empieza a subir lentamente la temperatura, ven este amarillo, es la masa de aire tropical, baja un poquito más hacia el sur, vuelve a haber heladas, pero no tanto. O sea, ¿qué sería esto? Esto sería un año que las heladas alcanzan su máximo en forma temprana, en junio después se retiran, que es una característica del niño. Luego tenemos agosto. ¿Ven que agosto ya nos pueden pegar lluvias fuertes? Y puede empezar a haber tormentas. Aumentan la temperatura y bueno, sigue agosto por ahí un poquito más helador que julio, pero siguen retirándose las heladas. Esto es septiembre. ¿Ven como que irregular que es la marcha del clima que estamos previendo? Porque julio, agosto fueron meses que la lluvia empezó a manifestarse. En septiembre hay un parate. De repente en septiembre paró la lluvia. Y de vuelta, ¿qué pasa? Avanza de vuelta el aire frío. O sea que podemos tener un julio, agosto más o menos benigno, un golpe de aire frío en el mes de septiembre, que sería la retirada del invierno. Y después, fíjense, octubre, cómo vienen las lluvias con todo y con estos naranjas que son tormentas fuertes. Sigue avanzando el calorcito y ya las heladas quedan restringidas al sur de Buenos Aires. Que esto es una primavera del niño, o al menos de un neutral cálido. Que todavía no sabemos si va a ser muy fuerte o va a ser moderado. Está entre moderado y fuerte, todavía no lo sabemos bien. Fíjense que ahí ya para los cereales de invierno empieza a haber problemas. Y empieza a haber problemas de piso en los campos ganaderos también. Aunque tengamos forraje. Luego, noviembre es como que se frena un poco. Aunque con tormentas, ya noviembre, un mes caluroso, el ganado va a estar con problemas, sobre todo el ganado lechero, el ganado europeo, con calor y humedad en noviembre. Todo tipo de enfermedades en los cultivos de invierno, incluyendo las pasturas también. También, diciembre, fíjense, vuelven las lluvias con bastante tormentosidad. ¿Y qué nota uno? Bueno, ahí ya estamos en un ambiente demasiado húmedo, demasiado cálido. Aunque cada tanto con irrupciones de aire polar. Entonces, fíjense que el niño no va a ser la panacea universal. Es un año con riesgos grandes. ¿Qué se le ocurría a los niños? Son años de buena producción forrajera, pero problemas de enfermedades y problemas de piso. Son años con problemas serios para los cultivos de invierno, porque les gustaría cosechar ahí un trigo. Ustedes pueden tener 6.000 kilos en el campo y les cae esto encima con granizo. Y no van a... Una cosa es producir, otra cosa es cosechar. Nosotros todavía no estamos distinguiendo las dos cosas. Podemos tener 60 millones de toneladas de soja en el campo y después cosechar 48. ¿Cómo? Las tenés en el campo, ¿verdad? Es un triunfo moral, pero no te lo van a pagar. Esa es la macana. Bueno. Enero. Bueno, sigue... Fíjense que enero hay norte de Santa Fe con problemas serios de tormentas, ¿verdad? Tormentas fuertes, bastante calor y, bueno, hay temperaturas mínimas relativamente elevadas. Y, bueno, con febrero nos despedimos porque es el último mes que vemos. ¿No? Este febrero se tranquilizan un poco las lluvias, pero no las tormentas. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué hay un mapa de lluvia o un mapa de tormentas? Pues puede llover menos, pero aumentar el peligro de tormentas. En febrero estamos viendo tormentas fuertes. Y si viene un niño o un neutral cálido, probablemente abril, marzo, abril, van a ser meses tormentosos y lluviosos. Y mucho calor, ¿verdad? Y todavía mínimas elevadas. Eso recién tema de mínimas se va a ver marzo, abril. Entonces, haciendo el resumen, porque ya debemos estar en tiempo, ¿no? ¿Cómo? Cinco minutos. Resumen. Un año que apunta a tener mucha agua, pero con bastantes tormentas, que apunta a un pico de frío en junio, después tranquilizándose, y mucho calor hacia noviembre, diciembre, enero, febrero, posiblemente terminando con tormentas fuertes hacia abril de 2015. Así que, un escenario que da oportunidades productivas, por un lado, pero que los va a obligar a estar muy atentos, no va a poder ser como en la década del 90, que yo dejaba el campo y me iba a punta del este. Voy a tener que estar yendo constantemente al campo a ver cómo están las cosas, no perder pisadas. Y así, probablemente, obtenga buenos resultados dentro de este panorama de riesgos. Ahora, el que se descuide, pobrecito, porque este clima no perdona. Bueno, esto es lo que yo tengo para decirle. Podemos dar unos minutos para preguntas. Sí, si hay preguntas, tenemos cinco minutos para preguntas, así que aprovechen, yo creo que el momento para preguntar... Buenos días. Mi pregunta es, en esta zona va a estar totalmente complicado, entonces, sembrar arveja, por ejemplo. Efectivamente, para el tema de arveja con las tormentas que estamos viendo en julio, agosto, puede complicarse. Por ahí, septiembre tiene esa... ¿Cuándo la cosecha usted la arveja? Sí, se cosecha en diciembre, fines de noviembre. Va a estar re complicado. Sí, puede estar complicado. El tema de arveja garbanzo, usted sabe que en los últimos años ha tenido problemas. Claro, porque para colmo, cuando ya está para cosechar, ella se acuesta y ahí se mancha y ya no sirve más. Efectivamente. O sea, va para consumo animal, pero no humano. Sí, el tema con arveja garbanzo, las consultas que yo tengo, traen estas referencias que usted hace de problemas de lluvias fuertes a cosecha. En la cosecha. Es bastante probable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. Joven. Cuando se refiere a que va a ser un año un poco más húmedo que lo normal, que puede no llegar a ser niño, ¿de qué serie de años estamos hablando para considerar normal? ¿De qué? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos años hacia atrás? Bueno, la normal climatológica en este momento, la que se sigue usando, es 1961-90, que fue un periodo muy bueno. Por eso cuando te digo más que el promedio o que lo normal, es más que ese promedio. Bien. A ver, un momento. Buen día. El riesgo de heladas tardías para la zona de San Guillermo, que es una zona muy parecida acá, lo veo que como que se minimizó bastante. Sí, aparentemente sería un riesgo menor que, por ejemplo, el año pasado los anteriores. ¿Por el gráfico que veías? Por el gráfico, porque el avance del aire tropical temprano que produce que sea un neutral cálido o un, como se llama, un el niño, reduce el riesgo de heladas tardías. Pero sí de calores tempranos. De calor bochornoso, ¿no? Ese calor húmedo. Señor. Buen día, Eduardo. Quería consultarte, vos estás hablando también de la influencia del Atlántico y de lo que es hoy, digamos, otro factor. Del pronóstico que vos estás planteando, ¿qué puede cambiar en los próximos meses sobre estas perspectivas? ¿Puede haber cambios frente a lo que están los australianos hablando o frente a algún cambio del Atlántico, se puede esperar o realmente vos estás convencido de que el año va a venir así complicado? Bueno, te diría, empezando por el final de tu aseveración, que va a ser complicado estoy convencidísimo, no sé por qué. O sea, ¿cuál es la situación probabilística? En este momento, si vos querés probabilidades, yo te diría que fácilmente un 60% es que sea un neutral cálido, o ponerle un niño débil, una situación lluviosa pero no excesiva. Un 30% es que sea un niño, que ahí podría haber los riesgos de temas de lluvias fuertes, tormentas, calores, muy grandes. Y te cuento otra, ya que sacaste el tema. Hay cerca de un 10% de probabilidad que esto baje a una la niña. ¿Por qué? Porque 2008-2009, que fue un año desastroso, empezó así. Parecía que era un niño. Y después de repente hizo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y fue uno de los peores años que tuvimos. O sea, descartar no se puede descartar nada. Voy a... ¿Me lo pueden poner un poquito desde el inicio? Porque le quiero mostrar algo. Sí, pongan la primera. Sí, pongan la primera. Un segundito. Acá. Ve que hubo este pico para abajo de los alicios, que es lo formador de niño. Como esto tiene como dos meses de atraso, ¿qué es lo que hace uno? Todavía está sintiendo esto, que los alicios se debilitaron. Pero ahora los alicios no están débiles. Ve que aquí está oscilando. Si esto se queda acá, sería un neutral cálido. Si llega a pegar otro golpe para abajo, vendría el niño. Pero si esto toma fuerza y se viene acá, tendría ser una niña, no muy temprana, pero niña. Y esto lamentablemente es lo que pasó en 2008-2009, que nos engañó mucho. Porque yo me acuerdo que en fin de mayo estábamos viendo, che, puede venir un niño. Y después en enero estábamos diciendo, ¿y cuándo va a llover? No es muy probable. Yo diría que 30 de niño, 60 que se quede acá, pero no hay que descartar esto. Por eso no hay que dejar la vigilancia de esto. Sobre todo ahora en junio, julio. Ver, si junio se queda acá, estaríamos yendo ya al neutral cálido. Si pega un golpe, atención, porque esto todavía puede variar. Porque el niño o la niña, en realidad el efecto es de octubre en adelante. No es ahora. Ahora todavía tenemos los efectos de la campaña anterior. Así que hay que mantenerse alerta, diría. Bueno, una pregunta más. Una consulta. ¿Se relaciona con algún, el año niño, con alguna cantidad de precipitaciones en el año? Aparte de con esto de las temperaturas en el Pacífico. Desde la primera imagen que mostré estuve hablando de eso, joven. Sí, sí, pero... Pero en honor a que tú no prestaste atención, te lo voy a volver a mostrar. No, no está mal, porque un montón debe pasarle lo mismo y no se animó a preguntar. Él lo preguntó. No, pero la consulta viene por lo siguiente. Sí. Por ejemplo, que usted está diciendo que si se cortan las precipitaciones ahora, podría transformarse en un año niña. Sí. O sea, por más que no esté definido. En algunos lugares por ahí ya el promedio de lo que viene lloviendo hasta ahora, ya está muy cerca de lo que es el promedio anual. Entonces, como que... Pero te cuento una cosa. Tus abuelos vinieron al hemisferio sur. ¿Sí? Eso sería válido en Italia. No sé si sos de origen italiano o español. Pero acá, el año está empezando acá. Es cierto que lo que te cayó en Ené en febrero, marzo fue mucho, pero para octubre, en los campos altos no lo vas a tener. Acá, el año climático en realidad empieza más bien en julio. Entonces, eso que pasó en enero o febrero tiene importancia sobre todo para la fina. Suponete esto, tomando lo que vos decís. Si ahora dejara de llover, ¿verdad? O lloviera muy poquito. Y yo siempre la fina, con esta humedad que hay, puedo tener unas mejores cosechas de fina que hay. Pero si en ese mismo escenario puedo tener la peor gruesa. Porque eso no te va... Por más que te haya llovido en enero o febrero, el excedente se va a los bajos que quedan anegados. Y los campos buenos, que son los altos y los medios, se te secaron lo mismo. Entonces, estaría fenómeno para el garbanzo por ahí. Porque con un poquito de agua lo hizo, ¿verdad? Pero te quiero mostrar acá. Este es el promedio de lluvia hasta 2006-2007. Los primeros años del siglo, ¿verdad? Y estos últimos siete años. ¿Ves este celeste de acá, que son mil milímetros? ¿Cómo se retiró? Estos mapas yo no... Con este tipo de proyección no te lo puedo mostrar bien. Pero si pedís la... ¿Cómo se llama la... Las transparencias y lo mirás, vas a ver cómo se retiró. Inclusive acá está el tema de cómo eran los niños, que eran mucho más lluviosos y parejos, y cómo son las niñas, que son terribles ahora. Todo esto está a vuestra disposición, jóvenes, y yo también estoy a disposición de ustedes, ¿verdad? No hay nada que me gustaría más que alguno de ustedes me escriba y me pregunte algo de estas transparencias, ¿no? Como lo preguntó él, lo que insistió él, que no está mal insistir. Es preferible preguntar y enterarse que quedarse con el asunto. Así que, gracias por tu intervención, porque me dio oportunidad de volver a explicar esto. Finalmente, creo que con esto terminamos. Jóvenes, no es mala época, porque los van a necesitar. Profesionalmente van a necesitar buenos técnicos. Seguramente ustedes van a ser buenos técnicos, así que le auguro en este escenario difícil mucho mejor trabajo que el que yo tuve en los años 80 y 90, que el clima era tan bueno que la gente no le llevaba el apunte. Así que, bueno, muchos éxitos en su vida. Bueno, le agradecemos al ingeniero Sierra, a esta brillante clase, digamos, sobre el clima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.